Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1, 42, parte primera Filosofía antigua Capítulo 8, las escuelas socráticas 38, la escuela cínica, Antístenes El fundador de la escuela cínica es Antístenes de Atenas Que fue primeramente discípulo de Gorgias Luego de Sócrates Y después de la muerte de éste Enseñó en el gimnasio Sinosargos El nombre de la escuela se debe al género de vida de sus secuaces El mote de perros indicaba su ideal de vida Conforme a la sencillez y a la desfachatez de la vida animal Antístenes escribió A lo que parece, pero no nos ha llegado casi nada Un libro sobre la naturaleza de los animales En el cual probablemente sacaba de los animales Modelos o ejemplos para la vida humana Y compuso escritos sobre personajes homéricos Ajax, Ulises o míticos Defensa de Orestes Pero la figura que Antístenes y los demás cínicos exaltaban Era sobre todo la de Hércules Que es precisamente el título de otro escrito de Antístenes Hércules, soportando fatigas desmedidas y venciendo monstruos Es el símbolo del sabio cínico Que vence placeres y dolores Por encima de los unos y los otros Afirma su fortaleza de ánimo Antístenes coincidía con los megarenses En tener por imposible cualquier juicio Que no fuere la pura y simple afirmación de una identidad Platón, que alude a Antístenes en el sofista Incluyéndolo con cierto menosprecio Entre los viejos que empezaron tarde a aprender Nos atestigua que consideraba imposible afirmar Por ejemplo, que el hombre es bueno Porque esto equivaldría a decir que el hombre es a la vez Uno, hombre y muchos, hombre y bueno Y quería, por tanto, que se dijese únicamente El hombre hombre y el bueno bueno Aristóteles confirma el testimonio de Platón Antístenes profesaba la estólida opinión Según la cual de ninguna cosa se puede decir Más que su nombre propio Y que por esto no se puede decir Más que un solo nombre de cada cosa singular De esto derivaría De esto derivaría Nota Aristóteles Que es imposible contradecirse Y hasta es imposible decir lo falso En efecto O bien se habla de la misma cosa Y no nos podemos servir más que del mismo nombre propio Y no hay contradicción O bien se habla de dos cosas distintas Y tampoco en este caso la contradicción es posible Desde este punto de vista La doctrina platónica de las ideas como realidades universales Había de parecer inconcebible Puesto que para Antístenes La realidad es siempre individual Incluso, como veremos enseguida Corpórea Y además de ella No hay más que el nombre propio que le indica No subsiste ningún universal A Platón hubo, en efecto, de observar Oh Platón, veo el caballo Pero no la caballidad A lo que Platón hubo de responder Porque no tenéis ojos para verla Antístenes fue el primero que caracterizó la definición Como expresión de la esencia de una cosa La definición es lo que expresa lo que es o era Pero la definición es sólo posible de las cosas compuestas No de los elementos que las integran Cada uno de estos elementos puede ser únicamente nombrado Pero no caracterizado de otro modo Los compuestos, por el contrario Al constar de varios elementos A Antístenes parece que se refieren también Las alusiones del sofista Y del tetetes A los hombres Que no creen que exista nada más que lo que se puede Apretar a manos llenas Esto es, a los materiales que no admiten que haya más realidad que la corpórea El único fin del hombre es la felicidad Y la felicidad está en el vivir según virtud Los cínicos conciben la virtud como completamente suficiente por sí misma No hay ningún otro bien fuera de ella Lo que los hombres llaman bienes Y en primer lugar, el placer Son males Porque distraen o alejan de la virtud Quisiera enloquecer antes que gozar Decía Antístenes Por eso, el hombre debe procurar libertarse de las necesidades que lo esclavizan Debe también liberarse de cualquier vínculo o relación social Y bastarse absolutamente a sí mismo Contra la religión tradicional Antístenes afirmó Que según la ley Los dioses son muchos Pero según la naturaleza Solo hay un dios Afirmación Que probablemente No tenía el significado monoteístico Que se ha querido darle Sino que solamente expresaba La exigencia universalista y panteísta De que la divinidad está presente en todas partes